La pestaña Vista Simple proporciona una forma rápida de calificar a los estudiantes. Permite asignar tanto la calificación como un comentario de retroalimentación. Permite calificar de dos formas. Calificación por actividad. Para ello, tienes que seleccionar la actividad del desplegable e introducir la calificación y el comentario de retroalimentación en las casillas que aparecen junto al nombre de cada estudiante. Calificación por estudiante. En este caso, tienes que seleccionar al alumno al que quieres calificar e introducir la calificación y el comentario de retroalimentación en la actividad que quieras calificar. Recuerda que para poder cambiar la calificación desde la tabla de calificaciones, tiene que estar activada la casilla de anuladas. El modo de vista simple también te permite asignar una nota por actividades de forma global. Para ello, debes marcar la opción Realizar inserción masiva. Seleccionar el desplegable y asignar un valor. Para aplicar los cambios, pulsa Guardar.